24-3, el de Valdivia, si Fuga, 26 Miramboy, muy fácil Cambojita lo tiene el 8 Papá, 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 cuando paró los últimos 100, fue 4 más 100 nomás Pero me han dicho 4 más 2, 38 ¿Más 100 de tomate? Sí, porque después los últimos 200 ya lo paró, 4 más 100 nomás, más 100 ha sido 31 Pero parando, más 100 más, 38 ¿Muy bien, lo tiene? Sí Chuchito, bien difícil, bien sí Buenos días 300 más de subida Mucho Ya 300 más de subida ¿Cuánto va a ser? 300 ¿Dice que está saliendo? Sí No, 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 no Ya le dio, ya le dio, ya le dio Ya le dio Salud Este viene segunda esa Adelante es una de 1000 metros Viene 17, viene ¿Dónde está? ¿No te vas a dar? Sí ¿25 es? Viene 23, esa más ya Bien tranquila Sí 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 Sí